Hola. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. No. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, acá mi perro. Sí, voy, voy, voy. Ya estoy llegando. Ya llego, estoy a dos cuadras. Dale, ok. Para qué pico pregunta mi numeración de casas y ya le mandé todo. Dios mío. ¿De qué estaba hablando, bro? Bueno, hoy vamos a cenar en vivo pancholos. Pedimos un... A ver, un poco, porque yo pedí dos cosas luego porque tengo un estómago igual que mi verga. Enorme. Me mira caminando y... Ay, sí, claro que sí. No, pero un de pitos chico me estará pensando. Mi amor, decilo. ¿Quién en la verga? ¿Quién en la verga grandes? ¿Quién en la verga grandes? Me conviene decirlo. Solucionado. Fotopolle para ver si es real. ¿No te fuiste hoy a traer el pedido? De las cubras. Dale, perfecto, voy. Ahora llegó, hey. Y bueno, hoy vamos a probar. Pedí, dije, antes que me interrumpan, había dicho que pedí una hamburguesa normal, ¿verdad? Tranqui, chill. Un guasucholo de carne. Y yo, mi novia. Y yo, aparte, pedí un guasucholo de milanesa, ¿eh? Qué rico voy a cenar hoy, ¿eh? Vamos a probar. Pancholo, sí, 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 pancholo. Guasucholo de gote, sí. Bueno, a ver, vamos a comer. Eh, mi perrito está acá. Tiene hambre también. Bueno. Jaula egua. Jaula egua. Ahí está. Caja de pancholos. Bien. Correcto. Tiene ahí la foto de un tigre. El loro. Y dice, ¿qué dice? 100% nuestro producto, 100% nuestro PI. Viene otra en una bolsita. Justamente para personas como yo. Voy a sacar mi teclado acá porque voy a hacer mierda. Ahí ya no me escucho, por ejemplo. ¿Qué dice? Ahí me escucho res. Merda. No traía salsita. Para mí que sí, ¿eh? Qué rico. Qué blanda la milanesa, ¿eh? Uh, hay bolsita de salsas, ¿eh? Hay bolsita de salsas, chicos. Una salsa estándar. Sí, tiene unos puntitos negros. Voy a probar. Voy a arriesgarme. Vamos a ver qué onda. Es picante, ¿no es? No. Es sabor a cum, sí, ¿eh? Tiene sabor a cum. ¿Saben qué? Yo le cambiaría. Yo le cambiaría el pan. Utilizaría ese pan casero que suelen usar ahora las hamburgueserías y todo eso. Pero hay un lomito que vamos a ver si podemos conseguir el próximo finde, ¿eh? Que es lomitoti. Qué rico, bro. Está muy rico. Último cum. Lo que pasa es que no tengo, pues... Bueno, vamos a liquidar. Qué puta, qué rico. ¿A vos te gusta el picante? Sí. Me estoy pajeando con los ojos cerrados. ¿Y cómo es gris? Está rico. La milanesa está muy tierna. Puede tener más sabor, diría yo. Otra contra que le veo es que está muy aceitosa. Cambiaría la lechuga por una lechuga repollada y el pan. De mi guedalena un poco algo a tu perro. Ya va a salir su cola de tanto que mueve. No, no puede comer esto. Tiene su purina. Ah, qué rico. La salsa yo creo que puede mejorar también. ¡Llegó el lechero! No está mal. Lo bueno es que es barato, no es caro. Creo que está a 20.000, lo más es el guasucholo. O 22. Te llena, oro. Te llena. Eso es lo bueno. ¿Qué dijo, Dios mío? Bueno, la verdad que esta hamburguesa, o este sándwich, está bien. Está rica la hamburguesa. Es un sándwich milanesa, en realidad. Pero es de esos sándwiches más para llenarte. ¿Entendés? Hubiera pedido la hamburguesa. ¿Qué tal está tu hamburguesa, guasucholo? Rico. A ver. Voy a probar ahora la hamburguesa. O sea, lo que queda de la hamburguesa. Mucho más rico, ¿eh? Enseguida se siente el... Es un sabor distinto. Yo pedí la de milanesa porque tenía curiosidad. Pero el guasucholo original... De hamburguesa, de carne hamburguesa, muy rico. Muy bien condimentada la carne. Pero cambiaría el panche. Y cambiaría la lechuga por una lechuga repollada. Como para que sea más crunchy la hamburguesa. Llegó el lechero. Esa es mi crítica. ¡Suscríbete al canal!